Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. En el video del día de hoy les vamos a mostrar cómo es que José Torres le hizo una super despedida a su hermano, Chuma que ya se va para Michoacán, según era sería una fiestototota pero parece ser que no fue así, solo fue una comida y ya hasta anda presumiendo su chaleco que se acaba de comprar, pero los dejamos con el video para que saquen sus conclusiones. Buenas, buenas, saludándonos, aquí estamos, aquí estamos y no nos vamos. Pase que pase el que todavía... ¡Ay! Todos se quedan callados porque no estaban hablando ya, empezamos y ya se quedan. Andamos aquí, este, haciendo una carnita, bueno la carnita ya está hecha. Aquí el viejo diablo es el que anda, anda este... Aquí andamos haciendo los taquetos, algo bien. Es el que se aventó la... Yo me hice la vidria, gracias. Es el taquero mucho. Este ya está la vidria fácil para llevar, puras órdenes para llevar. ¿Puras para llevar o que sean para comer mejor? Para comer, para comer. Ah, bueno. Para llevar no. Nada, para llevar eh. Aquí andamos un ratito pues, no enfiestado porque no fue fiesta, no hay globos ni nada. Pero si reunido, se damos un ratito aquí, con la plebada. Yo lo siento como un ratito aquí, pero si puedo servir. Oye que está picoso. Yo siento... ¿Lo siento también? ¿Te va a ser la pelea? ¿La venta es esa? ¿La venta es esa? ¿Sabe? ¿Sabe como virnia? Así como... ¿No te hizo unas tarazas? Ahora pues. Sí, ahí están. No más. ¡Echale la música, güey paletón! A ver. ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para el Roja! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Esto primo! muelas allí no vamos a hacer es que vay la red muelas 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 vengo que casi lo andaran aterpellando vengo que no sale nada de caldo miren se lo cavita se lo cavito ¿Te digo algo? Dime Sirve, le puedes servir ¿Quieres padejón este? ¿Te digo algo? Quema mucho el sol ¿Nadie se quiere servir? Ahí va el primero ¿Quieres uno en sequecito? No, yo quiero un plato ¿Quieres seco? Con cabellito disto No, 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 no Yo sí sirve ¿Quieres un plato? ¿Quieres un plato como aquel? Un rondito seco Un seco Seco, seco, seco ¿Y Chuma cuánto le costamos para allá? ¿Algo bien? Algo bien No, es como esa sacona No, ya te lo sabes ¿Te leí? ¿Nos vamos a echar un tequilita? ¿Nos echamos un tequilita? ¿Porque ya se va Chuma o qué? Hay que brindar ¿Cuánta pues? ¿Y Chuma? Esa es la que quiera Esa es la que quiera Esa es esta bueno ¿Chuma ya te va? Venga Solis Ya volvemos a tomar dos ¿Dos? Algo bien Ok, vamos a servir A ver ¿Chuma ya te va? Va saliendo a cada uno ¿Para brindar con Chuma? Todos No, no, no ¿Chuma? Le voy a hacer chuchis La suya El seme está de regreso El pudo vaso Toma El pudo vaso El pudo vaso ¿Eh? No, no No, no No, no No, no No, no No Hola Marco No, no Primero, primero Ahí estaba Chiquilín Vale, me tomé uno y me doyó la cabeza ya ¿Qué onda pues? ¿Nadie quiere tomar? Vamos tomando yo y tú ¿Eh? Vamos tomando yo y tú Toma pues Toma Toma, toma ¿Pero es la casa Chuma? A ver Échame la casa ¿Eso no es el samarino o si? No, yo no Ahí está Échale ahí a cada uno ¿Eso es tuyo? Ok No veo que tiene algo ahí Sí A ver, échame otro A ver Esta es para la pieca No, pues sí ¿Es de qué color? Es de sí que Poquitito, perfecto ¿Quieres? No, yo ¿Quieres? Es un traguito Es un traguito Echale uno Para que toque más perro Vale Ahí está Venga Venga Ahí lo tengo ¿Y al gusto? No, no No, no Ahora pues La pura fita No, ya lo voy a poner No, no ¿Talucita tocando? Ese no lo voy a tomar todo ¿Me chumas? No, mira A ver No, no A ver A ver ¿Y una vez? Sí, pues primero de qué Y ahorita Ok No, no No, no No Aquí también mucho Le voy ¿Pero eso? Ahora pues La pura para chumas Y el brindis O el brindis primero No, ya A ver La tercera y sabien ¿Cómo? ¿El brindis primero O la pura primero Pachumas? ¿Pachumas? 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 Te lo cambios ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que dijo? Para arriba Para abajo Para la centro Pero ¿Quieres una? Primero el brindis o primero la pura? O la pura después el brindis A ver Toquese la pura pues Se la seguimos A la río ¡A la río! ¡A la río! ¡A la río! ¡Pachumas! 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 ¡Abro! Y pase Que se quite Porque se quite esa ruptura que traigo No Déjame agarrar un pedacito de la ruptura ¡Hijules! Aquí hay limoncitos ¡Pachumas! 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 Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales No olviden suscribirse para estar siempre bien informados Y recuerden que ustedes y nosotros somos ¡Hasadón de palo! ¡Hasadón de palo! ¡Pachumas! 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 ¡Pachumas!